¡Hola! Bienvenidos a El Sol del Pajeron, hasta hoy les damos inicio al capítulo número 6 con las imágenes del capítulo número 5. Si no lo quiero ver te dejaré el link en la descripción del vídeo ahí abajo para que lo vayas a ver y si eres de las personas que es el primer vídeo y capítulo que ves de Arabia Saudita Rumor Mundial de Brasil 2014, igualmente en la descripción del vídeo ahí abajo te daré el link del capítulo número 1 para que lo vayas a ver y así te pongas al día de toda esta eliminatoria asiática con el conjunto árabe, así puedes vivir toda la emoción que estamos viviendo rumbo al Mundial de Brasil 2014, el objetivo es clasificar al Mundial, tratar, no está prometido, es tratar, no he dicho que lo voy a clasificar, tratar de clasificarlo, el objetivo es ese final, toda eliminatoria, todo objetivo es clasificar. Bien, vámonos prácticamente al minuto 28, aún viene el conjunto de Arabia Saudita viene a la Zori, viene a la Zori, atención que viene a la Zori, sigue a la Zori, retrocedió y tocó con South Kariri, viene South Kariri, viene el conjunto de Arabia Saudita, y viene y tocó con a la Zori, otra vez por banda izquierda, viene a la Zori, viene a la Zori, tocó con Chanry, viene Chanry, atención viene Chanry por banda izquierda, Chanry lanza a centro, Denny Chambrani tiró ¡Gol! Buen gol de Nisi Chambrani Buen centro de Chanri Parecía que no llegaba Parecía que se pasaba Nisi Chambrani Cabezazo poco ortodoxo raro a la vez Pero sigo Ya ganamos 1-0 y así nos vamos al descanso Con ventaja 1-0 Y nuestros rivales de grupo El conjunto de China 2-0 al conjunto de Irak Nos vamos al descanso Y ahora le damos inicio A la segunda parte del encuentro Y última Se viene el conjunto de Irak Saudita Viene Mugolal, viene Atif, viene Amenatif Viene South Caribe, viene Chambrani La recuperó Chambrani Sigue Chambrani Sigue Chambrani, tocó con Amenatif Viene Amenatif, tocó con Al Yacin Viene Al Yacin, sigue Al Yacin Tocó con Al Yacin, tocó con Freydi Freydi de primera tiró Cooooool Buen gol de Freydi Ya ganamos 2-0 Buen pase de Teyser al Yacin Que dejó solo mano a mano con el portero a la Japsi Y Freydi no perdonó Le pegó a la primera Y ya ganamos 2-0 2-0 gana el conjunto De Arabia Saudita Atención que vamos al minuto 55 Que se viene el conjunto de Aman Viene Mudafar, viene Bachir, viene Bachir Atención, viene Bachir Viene Bachir Viene Mugbali, tiró Cooooool Audula Sasmukbali Pone el 2-1 Pone el descuento para el conjunto de Aman Buen centro Prácticamente cabeceo solo Nadie le llegó a marcar Nadie le llegó a estorbar Tarde la marca del número 23 Shenri Tarde la marca del conjunto árabe Nada que hacer para el portero Audula Y pone el descuento el conjunto Dioman 2-1 de momento Hacemos los respectivos cambios De ambos equipos Atención que vamos al minuto 90 Viene South Carolina Y tío A la hapsión del fondo Se acabó el partido Ganamos 2-1 De visita Parte importante La cosa es sumar El objetivo final es clasificar al mundial Y nuestros rivales de grupo El conjunto chino Volvió al conjunto 5-1 Buena victoria De Arabia Saudita 2-1 de visita Y ahora vamos a jugar frente al equipo De China Vamos a jugar en casa Con nuestra afición Con nuestra barra Con nuestra hinchada Vámonos al minuto 9 Se viene el conjunto De China Atención que viene al Yacin La recuperó al Yacin Viene al Yacin Sigue al Yacin Tocó con Nur De primera Tiro ¡Gooooool! Buen gol de Mohamed Nur Buen pase De Tinsera al Yacin Le pegó de primera Mohamed Nur Buen regreso Ya que en el partido anterior No jugó Por motivo de lesión Por eso que no jugó Y no estuvo En el partido anterior Y aquí está De vuelta Y viene ¿De qué forma lo hizo? Con gol Viene Xelhu Otra vez Xelhu De nuevo Otra vez Ya que en el partido Igualmente Nur no jugó Y aquí Vuelve a regresar Atención que viene Tiro Tiro A Tiff Tiro Nada La defensa del conjunto De China Y se acabó la primera parte Vámonos al descanso Con 1 a 0 Vámonos en ventaja Y el conjunto De nuestros rivales de grupo El conjunto de Vikistán Pierde 1 por 0 Frente del equipo Diomán Nos vamos al descanso Con ventaja Hacemos nuestros respectivos cambios Y así llegamos al final Del encuentro Ganamos 1 a 0 Con gol de Mohamed Nur Y nuestros rivales de grupo El conjunto de Vikistán Perdió 1 a 0 Y ahora vamos a jugar Fuerte del conjunto de Irak Vamos a jugar de visita Visita difícil Con el conjunto iraquí Arranca el partido Arranca el encuentro Atención que se ve el conjunto de Irak Sigue Irak La recuperó Neisel Chambrani Viene Chambrani Neisel Chambrani Atención Viene Chambrani Tocó con South Kariri Viene South Kariri Atención Viene South Kariri Tocó con Mohamed Nur Mohamed Nur Tiró Con el 1 a 0 Mohamed Nur Minuto 3 Tan rápido Tan temprano El conjunto árabe Ya gana 1 a 0 Cosa rara Este es un clásico 10 Mohamed Nur Pero anota más goles Que hace asistencias Cosa rara Pero bueno Al final de todo cuenta Viene la Zori Viene Chelju Viene Sigue Chelju Frenó Chelju Tocó con Chambrani Atención Que Chelju Chambrani Tiró Porter en el fondo Tendremos tiro de esquina Que lo hará Chelju Atención South Kariri Tiró Cooool Un gol de South Kariri Se elevó De buena forma Buen centro De Chelju Cabeceo solo Y pone 2-0 Ganamos 2 por 0 El conjunto de Irak De visita Estamos de visita Y estamos sumando Goles Buen gol Buen cabeceo De South Kariri Y así llegamos Al final De la Primera parte Ganamos 2 por 0 De visita Y nuestros rivales De grupo El equipo de China Uno por uno Frente al equipo De Bekistán Vámonos al minuto 55 Atención Que se viene el conjunto Y ahora Viene Hazanma Viene Hazanma Tocó con Chelju Atención Viene Chelju Viene Siki Chelju Lanza centro Chelju South Kariri Que el rebote La defensa De Irak Tiró La revienta Viene Atif Viene Atif Tiró Cooool No en gol De Amedatif Con el 3-0 Ya ganamos 3-0 De momento Y Amedatif Le quedó el rebote Y no perdonó Le pegó Y la puso Al rinconcito Ganamos 3-0 Viene South Kariri Tocó con Chapran Atención al hueco Chapran Y tiró Palo Palo Y afuera La revienta El conjunto De Irak Viene el recupero Al Yacin Tocó con Anur Nur Tiró Cooool Buen gol De Mohamed Nur 4-0 Ganamos 4-0 Buen pase De Tiró Al Yacin Y Mohamed Nur No perdonó Y pone El 4-0 Nada que hacer Para el portero Ir aquí Buen taquito Y le pegó Aunque le barrieron Pero Gol 4-0 Parte importante Este cambio Que entra Y la musa El número 7 Atención Que Centro Lo cobra Al Yacin Y la musa Tiró Cooool Pone el 5-0 Buen Centro De Treize Al Yacin Se la hubo De buena forma Nadie lo estorbó Nada que hacer Para la defensa Y portero Irakí Ganamos 5-0 Nuestro Riguales De grupo El equipo De Dikistán Ganó 2-1 El conjunto China De visita Y las posiciones Después de estas 3 jornadas Quedan Arabes Util 13 Ubikistán 8 Oman 6 China 4 Irak 3 En el fondo Buen partido Buena victoria Gran goleada Nuestros mejores anotadores Número 7 Se ubica Mohamed Nur Con 6 dianas Y nuestro máximo goleador El máximo goleador De todo el torneo De toda la competición Elementor Y Asiática Llevan 9 goles Y el que vamos allá En el fondo Número 19 Es Neshi Chabrani Con 4 dianas Ahora veremos A los Asistencias Es el mejor Las dos mejores asistencias Que tenemos De nuestro equipo Es Primero y segundo Es Chalhu En Al Yacin 5-1 Son los máximos Asistentes De nuestro equipo De nuestra selección Y vemos abajo Número 19 Y número 20 Respectivamente Soukhariri Y Mohamed Nur Con 2 cada uno La portería embatida Se llama Aukbullah De Arabe Zodias De primer lugar Con 8 Portería embatida Tenemos La portería Menos embatida Del torneo Bueno este fue el capítulo Número 6 Espero que les haya gustado Y hasta la próxima